¿No te parece que Gustavo Ramírez acaba de regalar su cabezazo? Porque me parece, sobre todo por la calidad de delantero que él es, que es un goleador ya de muchos años en este circuito de jugada. Cuando ahora tiene la oportunidad Tamay, mete derechazo, qué bien sale Navarrete, termina tapando el balón, cuando el portero está sancionando, ¡penalty! ¡Penalty a favor de Morelia cuando le habían cometido falta a Tamay! Navarrete reclama que la falta es afuera, vamos a ver qué sucede, porque aquí no hay bar, es realmente a la primera apreciación del árbitro que se está apoyando en estos momentos con su árbitro asistente número uno. Veamos la repetición, sale Tamay y me parece que sí es dentro la falta, sin embargo, no sé si es falta. Vamos a ver la barrida por parte del número 17 Trejo, me parece que no lo toca mi estimado Alex, la vende muy bien Tamay. Vamos a ver si tenemos alguna toma más que nos pudiera observar, sin embargo, lo que no reclama Trejo, sí, es falta y es dentro. Es un penal bien sancionado, muy bien el árbitro Guillermo Pacheco, que estaba cerca, no era fácil porque el balón venía de una situación de un pase largo y demuestra su calidad en condición física. Le está reclamando arduamente Rodrigo Prieto, Navarrete, que son prácticamente dos jugadores que tienen mucho peso. Eso vemos la repetición de nuevo. Ahí está Trejo, es fuera Alex, mira. A ver, aunque luego le pega con el otro pie, ahí y el reglamento dice que tú debes de sancionar la falta más grave. Es decir, si yo te doy primero con el pie izquierdo afuera y luego con el pie derecho dentro, se debe de sancionar penal. Lo que sí es que Trejo estaba papaloteando, Tamay le ganó la espalda, le ganó el espacio y hoy por hoy hay un penal a su favor. Es un lujo tener a Freddy Sanzores porque él nos explica muy bien qué pasó en la jugada. La verdad es que yo en primera instancia la vi totalmente adentro, pero ya después con la repetición ya tenía la duda. Pero la manera como nos aclaró que puede ser que en esta acción hay dos faltas y entonces se sanciona, como él ya nos ha dicho, la que es la más grave. Sí, me parece que con la segunda pierna, con la derecha, es con la que termina Trejo por tirar a Tamay. Fíjate, es Tamay este jugador, siempre tan habilidoso y va a hacer penal en contra de los venados cuando estamos en el minuto 22. Muchísimas gracias, Alex, por esos piropos. Pero bueno, ahora se va a ejecutar el balón, el penal, y ahí está totalmente perfilado. Podría ser, Gustavo, no alcanzo a ver el número. Pero ahí viene el cobro, parece que va a ser de zurda. ¡Navarrete! ¡Navarrete detiene el penal! Se le va la oportunidad al equipo de Morelia cuando tenía todo para poner el primer gol en el marcador. Gustavo Ramírez de zurda. Manda un tirititito, como dirían por allá, y Navarrete logra sacar el balón. Navarrete ya es factor, Alex, no solamente de este partido, sino de que venados esté hoy en repechaje. Es Martínez el que ejecutó el penal de mala manera con de zurda. Y bueno, viene el árbitro, porque sí era penal, y mucho mejor Navarrete al atajarlo. Ya sería mucho fijarnos en lo que les voy a decir, pero no sé si se aventó antes Armando Navarrete, pero dadas las circunstancias del reclamo y demás, pues bueno, finalmente el árbitro hace mutis, los jugadores del Morelia ni siquiera discuten esa situación, y entonces, pues bueno, Navarrete ataja un penal muy mal tirado. Me parece que se movió antes. Bueno, pues entonces ahí está. Es el número siete, el que la falla totalmente. Oye, qué manera de entregar un penal, y Navarrete es un portero bastante astuto, que ya tiene mucha experiencia, y entonces esta jugada podría pesar demasiado en el transcurso de este juego. Recuerdo al fantasma Figueroa, pero eso fue en el otro estadio. Sin embargo, siempre fue este equipo del Morelia que en ese entonces todavía no era propiedad de TV Azteca. Era un equipo que no estaba con esta televisora. ¡El disparo! ¡Una descolgada del Morelia! ¡Gol! ¡Tabal! Entrando al área, soltó disparo, tiro cruzado. Cuando salía Navarrete, lo sorprende de esa manera, Itamay. Es el hombre a quien le cometieron el penal, que falló posteriormente Martínez, pero aquí Itamay, hace la gran jugada, recibe un estupendo pase, y al minuto 54, 54 minutos, es el tiempo que le lleva al Morelia, marcar por primera vez, 1-0, sobre Venados. Anotación de Itamay, Alfonso Itamay, exjugador de los Venados, de pierna derecha, cruzando al portero, y mandándose al poste, derecho defendido, sobre el portero Navarrete. Un trazo a profundidad, disparó muy bien, buscando el poste opuesto, Navarrete poco pudo hacer, y de esta manera, el golazo de Alfonso Itamay, y sobre todo la oportunidad, de meter este gol, que le da tranquilidad, relativa tranquilidad al Morelia, está ganando un gol a cero. Y en esta anotación, pues bueno, se puso vivo Itamay, que ha sido tal vez el jugador, que ha sido más incisivo, por parte del equipo de casa, respondiendo bien, y encontró un balón, a donde él estaba colocado, lo que hizo Itamay, fue aprovechar la salida del guardameta, para cruzar su disparo, y de esta manera, mandar adelante, a su equipo.